11 con 34 minutos. Vamos a charlar con Iván Alonso. Lo tenemos con nosotros. Iván, un gusto que nos acompañe. Recién terminó la práctica de Nacional. Estás en Burbuja, si no estarías acá con nosotros. Un gusto que nos estés acompañado. ¿Cómo estás? Martín, buenos días para todos. Mauro, ¿cómo andás? Un abrazo, Iván. Un gusto. Formás parte de la delegación de Nacional, la que viaja constantemente. Por eso estás como en Burbuja, que quiere decir, concretamente, ¿vas a los entrenamientos o estás en tu casa? Es lo único que se te permite hacer, ¿no? Sí. El tema de esta Burbuja es que nos permiten hacerla a nuestros domicilios. Se genera como un corredor, entre comillas, sanitario, como para poder ir a desempeñar las tareas que tiene cada uno y volver nuevamente a la casa. Yo estoy solo haciendo la rigurosa cuarentena o esta rigurosa Burbuja, para respetarla. Muy bien. Voy a un tema del día. ¿Cómo tomó Nacional y cómo tomaste vos? ¿Qué finalmente el partido contra el técnico nacional va en Pereira? O sea, ¿se mantiene a Colombia como el país en el que se fue al partido? No, bien. El tema es que tener la total garantía de que se vela por la seguridad de las instituciones que viajan a Colombia a sabiendas de la problemática social que vive hoy en día ese país. Pero los descolocó un poco, ¿no? ¿Tenían como objetivo que el partido se jugara en Paraguay? Nosotros no hubo ninguna petición. La información que tenemos de parte de Conmebol y las charlas que hemos tenido era de que Conmebol lo que iba a solicitar tanto a la Federación como al gobierno colombiano era la total garantía de que las instituciones que se desplazaran a Colombia iban a tener la seguridad de que no les iba a ocurrir nada. A partir de ahí, esperar la decisión de Conmebol y cuando se designó, Conmebol designa de que debemos viajar a Pereira para jugar y así lo vamos a hacer. Iván, ya tenés experiencia en estos arranques de temporadas y cuando hay altibajos. ¿Esta particularmente cómo te tiene? O sea, con un Nacional con varios jugadores nuevos, con un nuevo entrenador pero con resultados que por ahora no han sido los esperados. Bueno, creo que los arranques en estos dos años o las dos temporadas que en este caso vienen siendo las primeras en este nuevo rol que cumplo dentro de lo que es el fútbol no han sido como decíamos o como hubiésemos deseado sobre todo 2019 y 2020. Ahora, siempre se dice que esto no es como empieza sino como finaliza y la finalización de tanto el 2019 como el 2020 para nosotros fue extraordinaria. Este año 2021 que es un año también raro porque arranca prácticamente después que finaliza una temporada que duró 15, 16 meses es algo atípico algo extraordinario nos encuentra en un nuevo desafío de gestión en general no solo deportiva sino que de seguir estos procesos de cambio y transformación que viene teniendo Nacional y ojalá la podamos cerrar como todos esperamos. Iván, este cargo que ostentás que tengo entendido que ha ido variando en algunos aspectos no en lo macro pero sí en algunos detalles seguramente eso lo podrás explicar es un cargo que al jugador de fútbol vos que integraste planteles durante toda tu vida ¿le cuesta comprender? o sea ¿vos entendés que la mirada de los jugadores es distinta hacia vos porque fuiste jugador de fútbol? Mirá Mauro esta es una pregunta que me interesa mucho porque me interesa poder describir y contar cuál es mi rol dentro de Nacional que hasta el día de hoy he visto nada que se ha dicho una cosa se ha dicho otra mi rol en el club impacta directamente en los planos estructurales y cuando digo estructurales hablo de reestructuración de estructuras o áreas o departamentos que ya existían en el club y que creíamos oportuno que deberían sufrir un cambio de análisis no sólo de la situación cuando ingresamos al club todo un equipo de trabajo sino que también un seguimiento constante de estrategia y de planificación implementación de esa estrategia que es lo más lo más complicado en sí mi cargo de manager general del club impacta directamente en el área deportiva y también como dije estructural porque en el club se creó un nuevo departamento que es un departamento de planeamiento estratégico porque les puedo asegurar que bueno estos son mis primeros pasos es como estar a mí es estar comenzando todo esto porque son mis primeros dos años en todo lo que es un nuevo rol dentro de lo que es la industria del fútbol ya no es más desde dentro de la cancha sino que es gestionando desde afuera y no sólo en el ámbito deportivo sino que en un ámbito de gestión empresarial dentro de lo que es esta industria y realmente son mis primeros mis primeros mis primeros pasos pero lo que te puedo decir es que el gran déficit del fútbol uruguayo es que las instituciones el día a día los consume y no tienen visión a futuro muy pocas instituciones tienen la capacidad de poder proyectarse imaginar y soñar un club a cinco años y también eso tomarse el tiempo para eso y también venir al presente y tomar acción para poder cambiar esa realidad que hoy vivimos todos esos aspectos se han venido trabajando desde el año 2018 cuando yo recibí una llamada del actual presidente José de Purnex y él me planteó eso mismo de que me quería hacer participar de un equipo de trabajo en el cual pudiéramos tomarnos el tiempo y tener una visión en el año 2018 de poder proyectarnos a qué club nosotros soñamos o qué club nosotros queremos que sea nacional en el año 2025 y a partir de ahí tener la capacidad de venir si los socios creían de que José era la persona y le daban la responsabilidad de administrar y gestionar el club a partir de diciembre del año 2018 venir al presente y tomar acción para ello eso de gestión pura y dura el sueño poder qué es lo que te lleva el sueño al logro la gestión ahora los puentes que tendés para que esos logros cumplan ese sueño la disciplina la gestión es clave Iván al día de hoy seguís teniendo la misma injerencia en el área fútbol que tenías antes o que tenías en el arranque ahí expliqué mi rol tanto en el área deportiva como en el área estratégica de este nuevo departamento que planea estratégicamente y analiza y planifica el futuro del club y también en ámbitos estructurales mi impacto dentro del área deportiva y cuando hablo del área deportiva es eso es estructural donde a la llegada hubo un análisis profundo donde el principal objetivo del año 2019 era volver a ganar el campeonato uruguayo y donde en el ámbito estructural la reestructuración que se hizo dentro del área deportiva fue la creación de una secretaría técnica compuesta por 11 áreas o departamentos dentro donde esa secretaría técnica en aquel momento la empezó a liderar Jorge Giordano y hoy en la actualidad la lidera Sebastián Taramajo y se creó como una estrategia un plan deportivo y económico que impactara directamente que la base deportiva del primer equipo fueran jugadores formados en el club que esos jugadores formados en el club impactaran directamente en el resultado deportivo del primer equipo y que a su vez cuando hablamos de deportivo y económico sabiendo que somos un mercado netamente exportador la venta de esos jóvenes pudieran pudieran generar unos dividendos económicos que se pudiera convertir en nuevos activos que bueno que terminen haciendo como un círculo virtuoso dentro dentro de lo que es el club entonces lo que tomamos dentro de la gestión es fútbol marca y la transformación digital para transformar el negocio y en cuanto a la injerencia deportiva mía dentro de lo que es el ámbito de contrataciones que es algo también que se ha puesto mucho en cuestión y encima de la mesa Iván las críticas que ha recibido son por contrataciones acá lo que hay que entender es que yo ni bajo ni subo el pulgar a nadie pero opinás y tu opinión vale más que un dirigente capaz pero Martín yo tengo una opinión dentro de una comisión o un conjunto de personas de las cuales integran tres directivos y el entrenador el secretario técnico y yo cuando hablo de tres directivos el presidente y el vicepresidente a la cabeza y cada uno emite su opinión de cómo ve hace un análisis de la situación actual del equipo y a partir de ahí se logra un consenso general para las contrataciones no es que yo digo este jugador tiene que venir y viene no, yo opino tiro tiro mi análisis y el porqué de cada uno de las de 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 las cosas que digo y a partir de ahí cada uno emite su opinión y y se genera un consenso general en cuanto a las contrataciones te entiendo totalmente lo que lo que creo y capaz que en esto me corregís es tu opinión vale mucho porque por algo de Cournex te eligió antes arrancar su ciclo para que fueras también un poco para que tuvieras una una visión que capaz que cualquier dirigente no tiene entonces entiendo que vos no definís quién viene y quién sale pero tu opinión vale más o vale mucho por eso que creo que te dieron ese rol y te quiero ya llevar a un tema puntual porque hace tanto que no que no podíamos charlar que a veces van quedando temas para atrás que me interesa tu opinión y tu valoración ¿cuál fue la incorporación en la que vos te sentís más satisfecho de haber opinado favorablemente y en qué incorporación que hizo Nacional en todo este tiempo vos sentís que te equivocaste? en la que me siento más satisfecho es que se haya llevado adelante ese plan deportivo y económico ¿y los jugadores? de que se le haya dado la oportunidad a un montón de jóvenes para poder ver si son válidos o no dentro del fútbol profesional y que llevan un montón de tiempo en el club y que han ganado cosas importantes dentro del club y después también jugadores que fueron formados en el club que salieron por distintos motivos del club y que y que también decidieron decidieron retornar y apelamos a eso a un año Martín donde en 2019 cuando llegamos había que reducir el presupuesto un 40% y había que salir campeones no estaba fácil no, no, lo tengo claro a lo que se apeló fue al sentido de pertenencia no solo desde dentro del club con los jóvenes formados en el club sino que también a todo aquel que haya tenido formación en Nacional o que supiéramos claramente que tenía que tenía sentimiento de pertenencia en cuanto al jugador hincha después llegaron un montón de jugadores que digo me me los cargan a mí al hombro pero está todo bien viste pero te pregunto puntual Iván te quiero preguntar puntual porque sé que podemos hablar así puntual con vos G2 por ejemplo ¿es responsabilidad tuya? No, G2 fue un jugador que le ofrecieron al club que se tiró en esta comisión de contrataciones y que se decidió traerlo acá no se tiene que decir que hay un responsable en traer un jugador o no todos los jugadores son valorados dentro Nacional todos los jugadores son valorados y ahí otra cuestión mirá Martín la cuestión de un departamento de scouting interno cuando se habló de eso y todos los malos entendidos que llevaban de que Nacional había tercerizado la estructura deportiva hoy los grandes equipos en el mundo todos los equipos o gran parte de los equipos en el mundo tienen su departamento scouting interno pero por ejemplo Iván jugadores como Amaral que Nacional lo trajo después de una salida conflictiva que él había traído él pidió Nacional lo acercó ustedes lo acercaron y después se termina yendo de la manera que se va como otros jugadores ¿cómo lo sentís a eso? ¿cómo lo cargas y qué responsabilidad tuviste en una y en otra decisión? pero hay que poner todo en contexto Rodrigo hasta hasta que sufrió desafortunadamente la lesión de la rodilla venía siendo el jugador más destacado Nacional vamos a poner en contexto ¿sí? ¿era titular? las cosas era no, no era titular y aparte era desequilibrante me acuerdo creo que mismo en ese partido que se lesiona creo que había hecho en Maldonado entonces venía teniendo unas actuaciones excelentes y estaba siendo un jugador sumamente importante para nosotros después los rendimientos de los jugadores y bueno varía en cuestión de muchas cosas ¿viste? no es y tampoco considero de que de que sea es un tema de rendimiento y hay veces que algunos funcionan con algunos entrenadores otros no funcionan con otros lo que lo que acá está claro es que hay un análisis y un seguimiento continuo y que cuando se cometen errores se toman decisiones y en eso no nos si hay algo que no le ha temblado el pulso en este caso al presidente que es el que termina de decidir es en que cuando hubo que tomar decisiones se las tomaron pero en algún caso hoy ¿no? porque reconozco que es más fácil hoy viendo los rendimientos pero capaz que eso te ayuda a las decisiones que toman de aquí en más pero el análisis que hicieron previo a Barrientos a Lorenzetti por nombrarte a Jacob fueron análisis apresurados que los trajeron por una cuestión de urgencia o fueron estudiados analizados y entendían ustedes que eran jugadores paranacional en algunos casos había el consenso era unánime y en otros era dividido y después el que termina decidiendo es el presidente esto es claro hay jugadores en el cual el consenso es total y en otros que se discrepa y que algunos dicen sí y otros dicen no después el que termina decidiendo es el presidente Y con respecto al tema entrenadores Iván haciendo un balance Nacional ha sido campeón bicampeón pero ha tenido cambios de entrenadores y entrenadores que ustedes habían elegido y otros que bueno que los tuvieron que elegir por las circunstancias por llamarlo de alguna manera Seis técnicos Seis técnicos ¿Qué análisis haces hoy en día después de estos dos años o año y medio? Que hoy no hemos podido encontrar una estabilidad en cuanto al nombre del entrenador para Nacional Eso es claro y es notorio y se ve no hay que ser un virtuoso para saber eso Se sigue en encontrar ese nombre que realmente lleve adelante el plan que tiene Nacional porque acá hay que dejar algo claro acá el plan no se cambia ni el proyecto se cambia se cambia el nombre del entrenador acá cuando sale el entrenador dicen fin del proyecto Nacional rompe con el proyecto no es como el autobús y el conductor vos no cambias de autobús ni cambias el trayecto del autobús Pero no es el punto más débil no es el punto más débil o el punto criticable de este periodo de Cournex la elección de entrenadores ¿no lo consideras así? Sí estoy reconociendo de que realmente hay un debe en encontrar la estabilidad en cuanto al nombre del entrenador de Nacional en estos prácticamente dos años y medio de gestión eso es obvio que hay que reconocer y se han cometido un montón de errores pero yo creo que no es la gestión es parte de la vida la vida es un proceso continuo de aprendizaje y creo que uno transforma el error en éxito cuando realmente aprende de los errores y hemos intentado aprender de de los errores y en eso estamos en intentar encontrar el nombre o la cara para generar esa estabilidad en cuanto a la dirección técnica del club Iván sobre el fin del año pasado se dio un hecho que yo sinceramente lo dije varias veces en cada vez que tenía la posibilidad de opinar sobre el tema no estaba claro todavía el daño que le habían causado a Nacional en esa situación que se había generado en un hotel porque pensé realmente que Nacional iba a perder el campeonato uruguayo después de esa situación y después de toda la salida de jugadores vos estuviste en esa noche ahí estuviste en esa concentración formabas parte de la delegación ¿cómo viviste ese hecho? ¿cómo lo recordás hoy? y si hay algo de lo que vos digas eso no sirvió para salir campeones mirá lo voy a contestar rápido para mí prescribió porque es temporada 2020 estamos en la temporada 2021 y y lo que rescato es que se preservó los valores institucionales ante un resultado deportivo que se nos pegó porque decíamos que habíamos entregado el campeonato y a la larga se se vio de que el campeonato se descantó a nuestro favor simplemente eso para mí prescribió porque es temporada 2020 y lo que tengo claro es que debemos de aprender de los aciertos y debemos aprender de los errores bien una cortita una situación así que se me viene a la cabeza que sucedió luego de esto ¿cómo fue para vos tener que bueno tomar la determinación de no renovarla de Chori Castro? en un análisis y no es que yo decidí no renovarla es lo mismo había 12 contratos que finalizaban en diciembre del 31 de diciembre del 2020 y y no solo el caso de Chori sino que el caso de los 12 jugadores hubo un análisis profundo y se decidió no renovar a ninguno de ellos Iván no hay nada no hay nada ahí no hay nada personal es todo es todo profesional y no es no es que yo haya decidido sino que ese comité o ese conjunto de personas que están en el ámbito de contrataciones y cuando es contrataciones hablamos de altas bajas ascensos préstamos se decidió no no darle continuidad a esos al contrato de esos 12 jugadores de de lo que pasó en el tema que recién aclaraste que prescribió pero que vos estuviste ahí y tuviste que por lo menos dar tu opinión como decís vos con el presidente como manager y ex jugador porque vos también sabés lo que es un plantel perfectamente fue de las cosas más difíciles que te tocó vivir no creo que el 2019 fue fue un año mucho más estresante que que el 2020 el 2020 fue un año estresante por el tema de la pandemia el cual salvo en la segunda guerra mundial no había sucedido de que se parara el fútbol mundial y realmente nos pegó fuerte a nivel institucional considero que el 2019 fue un año muchísimo más estresante que que el año 2020 y y estas situaciones y no hablo solo del tema de la burbuja sino que estas situaciones ocurren durante la la gestión lo que hay que tener claro es de dónde venimos y hacia dónde vamos y cuáles son los los valores que que uno quiere aplicar y y los recursos que uno quiere aplicar para transitar y ejecutar esa esa gestión Iván vos crees que te lo voy a preguntar así porque porque digo es lo que se dice y está bueno que estés vos para aclararlo pero en algún momento se dijo que el plantel no no tenía feeling contigo que no había onda no sé si por tu condición de ex jugador si porque ahora te ven que estás como funcionario del lado de la dirigencia vos sabés perfectamente que estas cosas se dijeron te pregunto si esto te llevó a tener algún roce con algún futbolista que lo solucionaste o no pero hubo algún inconveniente en algún momento ¿quién dijo eso? a mí me gustaría saber quién lo dijo mirá yo te soy sincero no sé la persona las palabras o las frases hay que ser responsable pero vos sabés pero yo te lo quiero decir así porque la verdad que yo no tengo una persona pero si estoy en el ambiente del fútbol y por ahí se dicen cosas entonces yo prefiero preguntarte mirá Iván capaz que esto es un bolazo que tiró alguien o capaz que pasó algo no sé acá vino Jorge Giordano con nosotros estuvimos hablando con él y él dijo que en algún momento sí le cambió la relación con algún futbolista pero dijo tuvimos un trabajo profesional él admitió eso por eso te lo pregunto a vos también era una cosa que se decía lo de Giordano y estando vos acá prefiero preguntártelo Mauro Mauro se dicen se dicen tantas cosas es verdad tantas cosas que dicen yo lo que tengo claro es que mirá yo cuando José me me invitó a participar de este de este en ese momento de ese sueño que él tenía de poder ser presidente nacional dentro de mis tareas o de las tareas que que él veía para que yo llevara adelante no era entrar nacional a ser amigos o hacer la vista gorda no y te lo escribo así el lema de la candidatura de José se llamaba compromiso nacional yo cuando hablo de compromiso de ese valor lo asocio el compromiso a la responsabilidad y en esto es la responsabilidad que le dieron los socios a José cuando lo dirigieron como presidente de gestionar un proceso de cambio y de transformación dentro del club y a mí me indicó para poder llevarlo adelante o ser una de las personas para poder llevarlo adelante el amiguismo hay que saber separarlo o lo personal hay que saber separarlo de lo profesional y la persona no cambia cambia el rol de las personas con esto creo que he sido claro yo para mí la disciplina en la gestión es fundamental en todos los aspectos no solo en el deportivo y son los puentes que tendés para poder hacer que el sueño se convierta en un logro también entre todos estos rumores que vale la pena siempre preguntárselo al protagonista en algún momento a vos los jugadores te pusieron una barrera en los céspedes y dijeron no pases no vengas ahora estás en los céspedes está claro esto pero en algún momento vos percibiste eso a mí nadie y ninguno de los jugadores me dijo que no querían que yo fuera los céspedes tengo una relación con los jugadores de muchísimo respeto y de muchísimo profesionalismo con algunos de ellos tengo relación hasta personal al igual que con algunos de las personas que ocupan hoy cargos en el cuerpo técnico pero lo que te digo Martín sé diferenciar y lo tengo muy claro lo que es trabajo y y lo que no y en el trabajo yo no 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 mezclo la parte personal entiendo intento ser ser frontal ir ir siempre de frente y que hay algo que quiero dejar claro yo no no utilizo ningún medio ni ningún mecanismo para tener que decirle algo a alguien considero que la comunicación frontal es la principal herramienta para la resolución de las situaciones que que tenés que enfrentar en la vida y para eso lo mejor es sentarse café o mate por medio y poder resolver las situaciones que te plantea en este caso hoy a mí esta gestión nacional que la quiero cuidar ¿saben por qué? porque son mis primeros pasos y porque es como cuando arrancás en juveniles en un club y empezás a ver tus primeros pasos yo hoy mi nombre en el aspecto fútbol jugador de fútbol ya está se terminó y eso quedó en el armario y está guardado hoy ya arranco un nuevo camino y un nuevo desafío que es la gestión dentro de un club de fútbol y no solo como dije deportiva a mí me gusta la gestión en cuanto a los procesos de cambio y transformación de una institución y que realmente eso se vea por eso salgo poco también hablar porque cuando uno se mete de lleno en esto tenés que dedicarle mucho tiempo y para hacer ese sueño que se haga realidad o convertirlo en un logro tenés que estar y no tenés que estar todo el día hablando ni saliendo a desmentir cosas ni utilizando la prensa para mostrar tu gestión sino que la gestión se tiene que mostrar con hechos ¿vos sentís que tenés o tuviste una campaña en contra tuyo dentro de Nacional? no me considero tan importante como para que para que haya habido una campaña contra mí para nada Iván hoy considero ¿sabes qué? me considero un no un funcionario porque no soy funcionario un recurso más del club que que está empujando para que ese club que imaginamos en ese año 2018 podamos estar cada día más cerca Iván hoy en un momento Martín te dijo porque la decisión que vos tomaste y vos aclaraste inmediatamente la decisión que tomamos y lo reiteraste un par de veces como que era una decisión y explicaste quiénes eran o cómo era el equipo lo que te pregunto es esto que vos estás aclarando si vos crees que el jugador o si te ha pasado se piensa que sos vos el que tomas la decisión y si te ha pasado con alguno que se haya ido de nacional que te responsabiliza de eso ¿sabés qué pasa Mauro? creo que los roles están están muy claros y realmente a quien yo reporto es a al presidente y a la comisión directiva es así esa es mi mi función y y mis objetivos son como dije estructurales de análisis estratégicos y de planificación esos son esos son mis mis tareas o mis responsabilidades dentro dentro del club después han dicho muchas cosas se han dicho que yo no voy a los céspedes después de que me previeron la entrada yo la verdad no ¿sabés qué? mirá te digo algo todas las opiniones o el derecho a opinar lo respeto porque es un derecho de cualquier ser humano es como un derecho a expresarse ahora no todas las opiniones para mí son respetables y con eso no quiere decir que yo le falte respeto a la opinión sino que no me entra lo tengo claro eso no me entra si soy un tipo que quiere aprender y que estoy deseoso de nutrirme y de y de estar en contacto con gente que cada día me aporte cosas para poder aprender como es el caso de un montón de 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 funcionarios y de recursos humanos que tiene el club que aprendo cada día de ellos aprendo cada día ¿por qué? porque considero también y lo dije recién que son mis primeros pasos en esto eh he cometido muchos errores eh pero pero lo que me quedo es con que con que internamente estamos transitando el camino que queríamos y que se le prometió en aquellas charlas del año 2018 a más de mil socios por toda la superficie de nuestro país de qué manera o el cómo la forma o la manera que que se iba a gestionar y administrar el club Iván ¿por qué Álvaro Gutiérrez no no fue o no es el técnico de Nacional? ¿qué fue lo que pasó? Y eso es un tema ya para preguntárselo más al presidente de la a la comisión directiva eh había estaba claro que había dos nombres encima de la mesa creo que que dejó claro el presidente que tuvo una una reunión y él con con Álvaro y y que bueno que no no llegaron a un acuerdo y terminó llegando llegando Alejandro ¿era tu estilo de técnico? ¿tu tipo de técnico era él? ¿cómo? ¿era tu tipo de técnico para Nacional? Álvaro Álvaro es un un entrenador el cual yo quiero rescatar por dos cosas una en un momento en un momento sumamente complicado de mi carrera cuando era jugador el cual tuve a punto de dejar el fútbol por un un problema personal eh y por eso quiero quiero rescatar el el cariño especial que yo le tengo que tengo Álvaro eh tuve unas palabras para conmigo que no me las voy a olvidar jamás y fue con el primer entrenador que logré levantar una una copa eso es lo primero y después en el ámbito ya de este lado también fue con el primer entrenador que que logré levantar una una copa en cuanto al gusto o no esas son situaciones y circunstancias de 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 cómo cómo viene eh el aspecto deportivo del club eh cuando llegamos creímos de que de que Domínguez era el nombre indicado y cuando Eduardo no no resultó y y se decidió de que de que debía salir eh el único nombre que que estuvo arriba de la mesa fue fue el de Álvaro después él decidió finalizar el 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 proceso no fue nuevamente salió de que de que no se llevaba bien conmigo por eso quiero aclararlo de que de que de que era problema conmigo mirá yo voy a a a decir algo y a mí no 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 me gusta resaltar las cosas en un momento complicado cuando había finalizado el intermedio y donde se hablaba de que Álvaro de su continuidad o no creo que fui de los pocos que salió a a respaldarlo a decir de que yo Álvaro lo veía fuerte y lo veía campeón después a la postre nos dio la satisfacción de de poder levantar ese ese título en cuanto a los nombres sí los nombres para la temporada 2021 era el de Álvaro y el de Capucha eran esos dos nombres y la decisión la iba a terminar tomando yo cuando cuando se hablaron de esos dos nombres y cuando hubo que tirar los nombres tiré eso mismo Álvaro Capucho y bueno y y el presidente era el que definía en base a las reuniones que iba a tener con cada uno de ellos la prioridad la tuvo la tuvo Álvaro porque fue el primero con el que primero se reunió el presidente y al tener la no confirmación de Álvaro fue cuando cuando la alternativa a Álvaro era era Capucho y llegó Alejandro pero Iván Álvaro no se molestó o no te lo dijo no sé este cuando él era técnico de Nacional y vos tuviste algunas reuniones con algunos otros técnicos esto él lo dijo públicamente él habló de que tienen una buena relación pero sí reconoció su molestia te pregunto si no te lo dijo a vos ¿con qué técnico estuve yo? y en su momento Abreu pero Abreu ahí era jugador pero se reunió yo le reconocí a Álvaro que yo tuve una reunión con con Sebastián pero en ningún momento hubo ni un ofrecimiento ni nada hubo una reunión en la cual lo único que hice fue consultarle qué era lo que él pensaba hacer a futuro nada más no fue una reunión fue una charla ¿eso se lo explicaste a Álvaro? fue una charla y lo que no entendí fue la llamada del flaco al profe diciéndole que había tenido una reunión con alguien internacional aparte fue quedó como en una nebulosa y como a mí las nebulosas y los grises no me gustan automáticamente golpeé la puerta al chalé y le dije miren que la reunión reunión llamémosle entre comillas porque me junté a tomar un café fue conmigo y no hubo ninguna propuesta sobre la mesa lo único que hubo fue una charla como la tenemos con un montón de personas porque creo que dentro de una gestión hay que ser responsable y hay que saber de que uno tiene que siempre estar informado y analizando la situación del mercado ya sea con jugadores con entrenadores con recursos humanos que puedan llegar a entrar dentro de la estructura deportiva y no deportiva de gestión eso es la responsabilidad en la gestión me parece y la disciplina que uno tiene que tener porque yo lo que no puedo hacer es si el presidente un día llega y me dice che Iván no va a suceder pero qué sucede si tenemos que ahora salir al mercado a buscar tal demarcación o si tenemos que sacar al entrenador y traer a otro yo digo la verdad no lo había pensado sí creo que es irresponsable es irresponsable como no sé como persona que el ámbito deportivo no estar moviéndote continuamente y sabiendo qué es lo que está sucediendo en el mercado ahora que de ahí haya un ofrecimiento eso es otra cosa totalmente diferente y ahí lo que hice fue explicarle a Álvaro que lo único que había tenido era una charla con el flaco y que lo único que le había preguntado era qué era lo que pretendía hacer él está bien pero el profe lo estás diciendo vos lo llama Abreu y no le cayó bien eso lo llegaste a hablar también con el profe y con Álvaro por supuesto no no pero aparte no era no fue que lo llamé yo fue que alguien del entorno de nacional lo llamó y a mí esas cosas no no me gusta dejar esas viste esas nebulosas lo que te dije recién el entorno de nacional ¿quién es el entorno nacional? es como yo Iván dicen esto de vos eso fue lo que le dijo a Abreu allí a Russo el entorno sí sí y a mí no me va el entorno a mí me va el nombre y apellido entonces yo fui y le dije fui yo que me reuní para mí no hay misterio en el ambiente del fútbol hay que sacarle los misterios al fútbol una pregunta más sobre este hecho Iván que me lo quiero sacar encima para sacarme la duda esa charla entre no sé si fuiste vos solo y creo que estaba llorando también y Abreu ¿fue buscada por ustedes o fue más capaz que buscada por Abreu como para bueno poder contar un poco cuál es su metodología o cuál era su metodología de trabajo? Mirá con el flaco tenemos una relación porque fuimos compañeros y nos mensajeamos no te digo seguido pero de vez en cuando tenemos algún mensaje que otro alguna charla que otra de fútbol y sí fue una charla en la cual sí participó también también Jorge en la cual nos juntamos para hablar de fútbol y yo quería conocer de parte del flaco qué era lo que pretendía hacer simple más que eso Bien una de las últimas cortita estuviste entendiste la salida de Giordano entendiste la decisión de la directiva vos estabas de acuerdo con que se fuera Giordano después de ese 4 a 0 contra Liverpool Primero yo quiero hacer un o destacar la labor de de Jorge desde la llegada desde la llegada al club primero destacarlo porque aprendí un montón al lado de él un montón un montón y le estoy sumamente agradecido eso es lo primero lo segundo quiero destacar su don de gente y su profesionalismo porque dotó de un hizo un trabajo encomiable y excepcional pero aparte dotó de profesionalismo al club y en cuanto a a la salida de él fue duro fue duro y el presidente lo destacó ¿por qué? porque venía haciendo un trabajo un trabajo magistral en la Secretaría Técnica sabíamos y teníamos claro de que de que su objetivo a futuro era dirigir y nos había dicho no tiene por qué ser nacional mi objetivo es dirigir pero entro al club porque me gusta el desafío de generar estructura y de el plan que tiene nacional a futuro pero se necesitaba yo creo que un vuelco y un cambio un cambio de timón porque nada se venía el tramo final del campeonato veíamos que el equipo en el análisis venía a menos y nada y teníamos que revertir la situación y terminar ganando el campeonato por eso se terminó decidiendo la salida de Jorge muy a pesar de todo lo que estoy hablando del trabajo encomiable que había hecho y el trabajo profesional y su don de gente muy bien Iván valoramos muchísimo la charla y que hayas la verdad que respondido todo lo que le preguntamos sobre temas que estaban más en el pasado que en este presente te deseamos el mayor de los éxitos y muy amable la verdad por el tiempo que nos diste en esta mañana del domingo bueno no agradecerles a ustedes el tiempo desearle a todas las mamás un muy feliz día en especial a la mía y a todas las mamás bolsillo mirá lo que tenemos vos sabés que la verdad te estaba olvidando de algo que te tenemos que hacer llegar que son estos lentes de óptica abrioso de alguna manera no sé obviamente estás en burbuja y no vamos a romper la burbuja pero estos son los lentes que te vamos a hacer llegar acá están te los va a llevar el canguro porta no y ese es otro otro que quería destacar la verdad que primero se lo dije lo quiero felicitar porque el rol y cómo viene desempeñando su nuevo rol de no sé panelista comentarista deportivo es digno de felicitar y lo quiero hacer se lo dije a él y la verdad lo felicito y después bueno el look inmaculado que trae hoy ¿viste hoy lo que es? para que va a entrar por este look que le diste a ver cuando me llaman entro esto es así esto es así Iván Tangú bueno gracias ya lo hablamos por interno pero nada beso grande sabés lo que te quiero pero te dijo del look te quiero por el look porque me va para adelante siempre me dio para adelante yo fui testigo en serio de que el canguro le regaló el saco que tiene al doctor Corch cambialo y regaláselo a Iván tremendo soy así inmaculado qué es lo que puedo decir inmaculado y después otra cosa otra cosa Tangú dime yo todo este el estrés que estoy que me está generando todo esto el tema capilar escuchá a mí se me están volando pero volando pero como pero como nada pasame el dato acordate ya tenés dos amigos que lo hicieron ya sabés sí pero a uno a uno el germinador no le brota anda anda medio complicado anda medio complicado uno lo tiene cerca claro sí pero como que no le brotó por favor muchísimo hay que ver alguna foto del año pasado pero 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 brotó brotó como viste en las canchas en las canchas uruguayas antiguas que en los costados estaba lleno de pasto y en el centro de la cancha estaba medio jodido bueno está medio jodido el tema muy bien Iván gracias de verdad un abrazo un abrazo grande un abrazo saludos gracias gracias gracias